Moby Dick es una famosa novela escrita por Herman Meville publicada en el año 1851. La misma comienza de la siguiente manera. Ismael es el narrador de esta historia, quien quiere embarcarse en un barco para cazar ballenas. Sin embargo, a pesar de haber viajado ya en barco y sentirse marinero, nunca tuvo la experiencia de hacerlo en uno ballenero, por lo cual viaja a Massachusetts y se encuentra con un arponero llamado Kikwek. El cual, a pesar de tener un aspecto impactante, lleno de tatuajes y bastante robusto, es un hombre muy amable y deciden juntos emprender este viaje. Se van a Nantucket, lugar cuna de la industria ballenera, y consiguen el barco Piquot, el cual les cuesta bastante porque los dueños cuaqueros del mismo imponen duros términos en salario. El capitán de este barco es el ya famoso y conocido por todos capital Ahab, quien se encuentra recuperándose de la pérdida de una pierna en su último viaje. Para Navidad, pleno frío, el barco deja Nantucket y parte completamente formado por hombres de distintas nacionalidades. Aparece Ahab tambaleándose en su pierna falsa, la cual comunica que perdió luchando contra un animal del mal. Les dice a la tripulación que su deseo es perseguir y cazar a Moby Dick, una ballena blanca legendaria, la cual justamente es responsable de la pérdida del capitán Ahab. Dice que el primero que aviste a la ballena se llevará un premio en oro. El Piquot, o sea el barco, navega hacia el sur de África, avistando ballenas pero sin éxito al querer cazarlas. Ya adentrado en el viaje, hace aparición un grupo de arponeros privados del capitán Ahab, liderados por un tal Fedala. Tienen un aspecto turbio y entraron de contrabando. Ahab confía en que ellos lo ayuden a cazar a Moby Dick. Van hacia el océano Índico, atrapan algunas ballenas y le sacan aceite. Ahab sigue en búsqueda de Moby Dick, es su único deseo, y es por eso que cada vez que se cruzan otro barco ballenero, él pide información sobre la ballena. Es en uno de estos barcos que se encuentran con Gabriel, un profeta loco que dice que cualquiera que se enfrente a Moby Dick tendrá un final muy oscuro. Luego, se encuentra otro barco, a cargo del capitán Boomer, quien perdió un brazo en su encuentro con Moby Dick y este habla con Ahab. No logra entender su obsesión de vengarse con esta ballena. Piquet cae enfermo y parece que va a morir, con lo cual le construyen un ataúd, pero se recupera y no pasa nada. Con lo cual ese ataúd podría utilizarse como una especie de bote en caso de emergencia. Pasa el tiempo y Ahab ordena que se forje un arpón, ya que presiente que pronto se encontrará con Moby Dick. Fedala también dice una profecía y es que Ahab morirá, pero antes de esto, primero verá conches fúnebres y que uno estará hecho de manera estadounidense. Ahab piensa que no morirá en el mar entonces, pero Starbuck, un oficial del barco, considera matar a Ahab para acabar con esta búsqueda. Hay una tormenta implacable y uno de los marineros se cae del barco y muere. Esto no cae bien a la tripulación. Se acerca al ecuador, donde esperan encontrar a la ballena, pero se encuentran barcos que tuvieron un enfrentamiento con ella. Luego de un tiempo, finalmente avista a Ahab a Moby Dick, pero la ballena destruye el mismo atacándolo. Logran darle más tarde, pero la ballena sigue dando lucha. Fedala muere al encontrarse atrapado entre la línea del arpón. Starbuck maniobra como puede, pero todo esto le parece una locura. Al tercer día, vuelven a buscar a Moby Dick y cuando la encuentran, ven el cadáver de Fedala atado a la ballena por el arpón. Moby Dick golpea al barco y lo hunde. Ahab sale disparado y planta el arpón a un costado de la ballena, pero la cuerda se enreda en el cuello de Ahab y el capitán desaparece, mientras la ballena también se escapa. Ismael es el único sobreviviente a este encuentro, ya que se queda atrás en el mar cuando la ballena hunde el barco, flotando sobre el ataúd que habían preparado para Quiquec. Luego de un día y una noche, Ismael es rescatado. Y así es como termina la obra. Si te gustó y sirvió este resumen, no te olvides de suscribirte, compartirlo y dejarle un me gusta. También recordá que puedes aportar al canal en Cafecito, Patreon o siendo miembro en YouTube, donde podrás encontrar recompensas y tu ayuda serviría para mejorar la calidad de los videos. Hasta la próxima. Gracias.